Sin tu boca que me invoca, sin tus manos que sostiene A las mías ya no habría luz de sol que brille Ni una luna que de pena se sonría por verme regar Con agua en mis ojos y sol de fantasía La intromisión y el accionar del gobierno en el acueducto de Playa Potrero El tercer punto es la aprobación de la ley del demagón Sin tu pecho aquí en mi pecho, sin tus piernas para recostarme Ya no habría mar sereno ni felicidad Y la tormenta de mi vida Con agua de mis ojos, con agua de mis ojos Con agua de mis ojos, con agua de mis ojos Con agua de mis ojos, con agua de mis ojos, con agua de mis ojos En el inmenso mar En el inmenso mar En el inmenso mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!